Oración a la Virgen de Guadalupe para casos imposibles y urgentes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Virgen de Guadalupe, Santísima Señora, la más tierna, la más compasiva de las madres, dulce esperanza del afligido, clemente y bondadosa con el necesitado y siempre dispuesta a darnos su amor y auxilio. Tú que estás tan íntimamente unida al Sol de la Divinidad y estás llena de gracia, caridad y bondad, no dejes de acordarte de nosotros en todos los instantes de nuestra vida y en especial hoy que miramos con devoción y ternura vuestra imagen llena de hermosura, pureza y humildad. No dejes de mandarnos un rayo de luz a nuestras vidas. Santísima Virgen María de Guadalupe, que te apareciste en la colina del Tepeyac para reconciliar a la humanidad con Dios y del de allí nos aseguraste que mostrarías tu amor, tu piedad, tu compasión y auxilio a los que te acudieran a ti solicitando ayuda en sus carencias, penas y dolores. Ruega por nosotros ante Dios todo poderoso, con tus amorosas y benéficas manos. No dejes de abogar en favor nuestro y eres nuestro consuelo, nuestro alivio, en medio de las tribulaciones y desventuras que padecemos en nuestra vida cotidiana. Ruega por nosotros a tu Santísimo Hijo, tú que siempre estás dispuesta a favorecernos, sin importar nuestra clase o condición. Recibe hoy mi especial afecto y devoción, nuestra Señora de Guadalupe. Ruega por nosotros al Espíritu Santo. A tu corazón todo amor y bondad recurro y ante tu sagrada imagen que me inspira tanto amor, te pido por mis dificultades, necesidades y problemas, por las cuestiones que me son imposibles de remediar. Y sé que tú, madre mía guadalupana, puedes ayudarme a solucionar con prontitud, pues para ti no hay imposibles. Hacer una petición con mucha fe. Virgen amada de Guadalupe, que en tus apariciones dijiste, soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios, y ciñas corona de reina del universo, por el amplio poder que te dio la divina omnipotencia del Señor, la tierra. Concédeme, Señora mía, solución urgente en lo que he solicitado con tanta fe. Yo confío plenamente en tu misericordia, y sé que todos mis problemas se resolverán de forma favorable. Por ello te doy las gracias de corazón por anticipado. Y finalmente te pido, Virgen amada mía, que me enriquezcas con los dones preciosos, de una caridad ardiente y fervorosa, de una humildad profunda, y de una obediencia pronta al Señor. Por Jesucristo tu Hijo y nuestro hermano y Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.